Entonces, como las mujeres estábamos discriminas, amos, marginas, las que trabajábamos fuera del hogar creían que lo llevábamos en la frente. Y de eso, Nasti, monasti, porque hay que ver los colones que ha dado una servidorita, uséase, planchas, y la protagonista de este chotiviris. Déjate de historias, con María José Peláez. Hace dos noches... Pues la protagonista de esta sección es la indiscutible Olga María Ramos. ¿Qué tal, Olga? Buenas tardes. Estoy escuchando a mi madre cantar un chotis. ¡Qué bonito! ¡Cómo lo cantaba! Es que, decía Olga, el chotis es como el madrileño, castizo, pinturero y fino. Buenos días, cariño. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, además, este es un chotis que tiene historia, ¿no? Porque es de Luis Aguilé, de una zarzuela muy bonita. No, este no. ¿Este no? No, no, no. Este es el Colón 34, que nada menos que Manorita Rosales fue la que lo estrenó. Lo que pasa es que lo cantaba muy bien, pues, muchos de la época, sobre todo mi madre, es que le dio... Mi madre le dio al chotis, sin quitarle, por ejemplo, castecismo, le dio finura. Y eso es lo que la distinguió de todos los demás. Y hablar del chotis dentro de un programa de cumples es absolutamente necesario, porque las cumpletistas de la época combinaban el cumple con el chotis. Y es que no te digo nada. Bueno, a mí lo que me encanta, Olga María, es que hoy nos vas a hablar del origen del chotis, porque además de cantar muy bien, sabes mucho de la materia. Y yo, que sé un poquito de por dónde van los tiros, me he quedado impresionada. Jamás hubiera pensado yo que podría tener su origen por allá donde andan los pelirrojos. Pero, ¿sabes qué pasa? Madrid tiene tal influjo que lo que llega de fuera se hace madrileño, porque no solamente ocurre, por ejemplo, con el chotis. Eso ocurre con el organillo, que es de... italiano, imagínate de dónde viene el organillo. O, por ejemplo, las quermeses, que es una palabra holandesa, o el mantón que llega de China, aunque se llama de Manila, pero porque venían en un galeón que le llamaban el galeón de Manila. Y entonces todo lo que llegaba a España, que era de oriente, pues a través de las islas filipinas, que eran entonces españolas, hacían como una especie de aduana. Y entonces los barcos que llegaban a Sevilla, que es por donde entraban, llegaban desde Manila, pero el mantón es chino. Y es que es así, el bombín, es inglés, y eso anda que el bombín no es madrileño. Madre mía de mi vida. Pero cuéntanos la historia, cuéntanos... El chotis, bueno, pues mira, el chotis era una danza escocesa. De ahí viene chotis, scotis, ¿ves? De ahí viene. Era una danza escocesa que se puso muy de moda, que se bailaba como un rigodón, así una especie de mazurca rápida. Pero luego cruzó desde Escocia al continente europeo, lo que ellos llaman el continente. Y ahí se fue hasta Austria. Y también siguió bailando, sí, se pasó de moda. Y llegó a Madrid, y a Madrid entró nada menos que por el Palacio Real. Tú imagínate qué categoría, porque como era una danza palaciega, y tanto le gustó a la reina, que puso dentro del Teatro Real, Isabel II, puso un teatro solamente para los bailes de chotis. Pero seguía siendo un baile, pues, un poquito distante, se separaban, bailaban en plan minueto, ya sabes, todas esas cosas. Como se bailaba, la queda a sanzas. Para los nobles, ¿no, Olga? ¿Dime? Para los nobles. Para los nobles. Pero, hijo mío, arraigo en el pueblo de Madrid. Y entonces se bailó, oye, espérate, que no quiero que me cueleste nadie ahora. Es que te tocan las campanas y todo, Olga María. Ya está, quitado. Y entonces resulta que me... Que me... Ay, es que me... Es que asco de los teléfonos móviles, chica. Claro, se te ha ido el hilo. A mí me parece mentira que a mí me pase eso cuando yo tengo un Ben y Ben que dice, El móvil es un invento muy útil y extraordinario, Pero es el mayor tormento en mi vida Delante de un escenario Y delante de un escenario, de una emisora y de... Y de cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, pues eso. Así que, ¿qué me estabas diciendo, hija mía? Sí, estábamos hablando de ese carácter navegante, ¿no? Que tuvo el Chotis, que pasó por tantos sitios... Por tantos sitios. Que en un principio era para nobles y que luego arraigó en... En el pueblo de Madrid y se baila en un ladrillo. Y se baila muy sembreado. Como lo bailan en... Es que su majestad el Chotis, que es de los muchísimos Chotis que se compusieron, Que lo estrenó Pastora Imperio, esa mujer era magnífica. Que no puede ser, que no puede ser, bailar el Chotis traducido del inglés, Fíjate del inglés, mistificado, desgalicheado, como lo bailan en la corte del micao. ¡Qué bonito! Oye, fíjate, Pastora Imperio, que era una señora que cantaba sobre todo, Era sevillana y entonces, claro, era andaluza. Movía los brazos, ¿cómo movía los brazos esta mujer? Parecían de alabastro, maravillosos. Era andaluza y, sin embargo, uno de sus creaciones fue su majestad el Chotis. ¿Qué te parece? Pues, bueno, yo es que no quiero que termine la sección, Olga María, no te quiero dar coa, Porque si no me quedo sin saberlo y yo estoy muy entregada. Realmente, ¿cómo se dice? ¿Chotis o Chotis? Pues depende de la frase musical donde vaya apoyada la palabra Chotis. O sea, que al gusto. Y te voy a poner además un ejemplo. Mira, sigue usted que le enseñe, yo doy lecciones de dos a tres, Y tengo la academia junto a la plaza de San Andrés, Allí en cuatro lecciones le enseño el Chotis, acentuado en la O. Pero fue tan, total, que cada uno que hace más, más fecal que la rebrera, Que no puede ser, que no puede ser, bailar el Chotis traducido del inglés, Muy apretado, muy cimbreado, como lo bailan en la corte del micao, Que no puede ser, que no puede ser, ese es el Chotis que se baila en batinioles, Y ahora viene, porque el Chotis, fíjate, acabas de decir que es el Chotis que se baila en batinioles, Y luego dice, porque el Chotis, ¿y sabes por qué es eso, hija mía? Porque los madrileños, que somos muy dúctiles, nos adaptamos, nos adaptamos, Y entonces, pues el Chotis también se adapta. Pero sin embargo, el otro día en las Vistillas, yo hice un... Por cierto, me han dicho que un exitazo, ¿eh? Hombre, tú sí que es Chotis, un poquito por lo de tú sí que vales, Pero se dice Chotis y Chotis, vamos, te lo acabo de demostrar. Sí, sí, oye, ¿y la gente se animaba a cantar y a bailar? Dime. ¿La gente se animaba a cantar y a bailar? Mucho, y además, ¿sabes lo que más me gustó? Porque yo respeto muchísimo a los mayores, los quiero con locura, Y lo bailan, el que ganó precisamente fue un campeón. Ese fue, es perfecto, ese señor Luis es perfecto. Pero, sin embargo, el segundo premio se lo dieron a un chico que hacía... Bueno, de bailes también fueron clásicos, todos los que ganaron fueron clásicos, Aunque a mí me gustaron muchísimo los primeros que hicieron innovación en el Chotis, me encantaron. Pero, en el tema de solistas, el segundo finalista era un chico que hizo un rap, ¿Qué te parece? Con el Chotis de fondo, del Chotis Madrid de fondo, Y el chico haciendo una exposición de lo que para él era Madrid, Bueno, yo le felicité, le abracé. Sí, es que somos únicos, Olga María, en Madrid somos únicos. Yo que no he nacido aquí, pero que soy hija adoptiva de esta ciudad, Pues lo he podido comprobar, son muchos años ya. Oye, que Madrid tiene eso, que mi madre era extremeña, Llegó a los 11 años a Madrid y se enamoró de Madrid, Así que eso no tiene nada que ver. Y yo andaluza, así que por ahí vamos. Pero no tienes acento nada, ¿eh? Llevas muchos años. Y además en la radio tú te aprazas. Claro. Pues muy bonito la otra. La práctica es lo que tiene como el Chotis, que si no te pones, pues no termina saliendo, ¿verdad? Eso es. A ver si un día me das unas clases y luego lo contamos. A ver si se me da o no se me da bien. Yo sé de clases de canto, porque de bailar, fíjate, lo confieso públicamente, no sé bailar el Chotis. Y yo es que tengo un oído enfrente del otro de la María. Pero sin embargo me pongo unos mantorazos de esos de locura y lo canto lo mejor que puedo, que eso sí. A mí me gusta el Chotis sobre todo en sus letras y en sus músicas. Fíjate. Pues Olga María Ramos, tenemos que dejarlo aquí porque tenemos ya a una pedazo de actriz al otro lado del teléfono esperando a entrar. Un placer, como siempre, eres una artista que te voy a contar. Silvia Marzó. ¿Quién? Silvia Marzó. Ay, por favor, por favor. Bueno, ¿quieres saludarla? Venga, le abrimos micro. A ver, vaya presentación más rara. Tú no sabes cómo canta si te casas en Madrid, que lo cantó con mi madre. Silvia canta. Bueno, Silvia, te han pedido un aprieto. Silvia Marzó, buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Vaya, aprieto. Qué alegría oírte. Por favor, pero si eres una madrileña de corazón, aunque eres catalana, pero ¿cómo cantas tú si te casas en Madrid? ¿Cómo te quería mi madre? Es verdad. Bueno, no quiero restarte tiempo, que te quiero mucho. Qué sorpresa. Esto no estaba preparado, ¿eh? Lo prometo. Pero es que Silvia es una actriz extensa. A mí me fascina. Todo lo que hace, lo hace bien. Y además, encima, baila y canta y hace de todo. Como son las mujeres, ¿verdad? Un besito, cariño. Muchas gracias, guapetona. Un besito. Que yo aprendí a querer a Madrid a través de tu madre, porque las canciones de Olga Ramos, cuando cantaba esos chotices tan preciosos. Silvia, dime. Yo me enamoré de Madrid porque llegué muy jovencita. Silvia, dile a esta gente tan estupenda que te den mi teléfono, porque quiero invitarte a que me veas. Bueno, ya cerramos la cita para un café otro día. Un besito, cariño. Un besito. Un abrazo y hasta la semana que viene. Cuando terminemos, adiós, adiós, cielo. Gracias, un beso, adiós. Os ponemos en contacto. Ya esto es casi lo que necesitas, es amor, de una forma así un poco. Silvia, si me permites, vamos a recibirte como Dios manda. Me ha encantado que hayáis tenido ese encuentro en Antena, que además no estaba preparado porque no sabía de esa relación que os unía. Pero a ti, hoy, al menos...